¡Muy buenas chavales! ¡Sacramello! Y estamos en Rymus y Sitch Amigos, sigamos con esta serie que abandonó hace mucho tiempo ¿El por qué? Porque no vi suficiente apoyo Así que desde ya, agradecería que dieras un recotazo like Os lo digo en serio, ¿vale? En su momento hice unos 3, 4, 5, 6 vídeos De esta categoría, de cómo defender cada posición en cada mapa De Rymus y Sitch, pero no fue nada apoyado, ¿vale? Y es por eso que dejé de hacerlo, así que desde ya, gente, agradecería un buen ratito de 5.000 likes Todo el mundo que esté viendo este vídeo, desde ya, un buen like arriba Que comparta el vídeo, que se suscriba, en fin Que haga lo que tenga que hacer para darle un buen mamporro al algoritmo de YouTube Para que se posicione bastante bien el vídeo Y en fin, mi gente, lo dicho, seguimos con esta serie En este caso, en el mapa de Oregon Si veo que el vídeo es muy apoyado, lo haré de todos los mapas Son defensas bastante estándar, bastante buenas Así que yo lo haría, mi gente, así nada Me encanta hacer este tipo de vídeos, pero obviamente Si veo que no hay apoyo, como ya he comentado, pues No lo seguiré, ¿vale? Pero bueno, gente, me dejo de chachona Me dejo de rellos y os dejo con esta defensa En Oregon, os dejo con estas defensas En Oregon, ya que os diré la defensa más estándar O más, sí, más base que hay en cada Posición del mapa, al igual de cómo defenderla Es decir, dónde debería estar cada persona para hacer Tal, tal cosa, ¿vale? Mi gente, un placer Espero que os guste muchísimo y, por supuesto, que Os ayude enormemente a defender en vuestras Rankes rápidas En partidas que os dé la gana, ¿vale? Mi gente, un placer y espero que os guste muchísimo ¡Adiós! Empecemos por la Bandería y suministros, ¿vale? Aquí, como veo Vamos a necesitar unos 8 o 10 refuerzos Los otros dos los podéis invertir donde os dé la gana Primero empezar por los refuerzos, ¿vale? Como veis Uno iría justamente en esta pared de aquí Otro justamente en la pared de aquí Irían 2, 3, 4 Vamos a ir justamente para Freezer 4 Van 5 este de aquí 6 7 trampilla Y 8 en este caso de aquí ¿Vale? Gente, en este caso, ¿por qué he visto todas estas rotaciones? Os voy a explicar el funcionamiento de todo Y quién debería estar en cada zona, ¿vale? Os hemos dicho cuántas personas deberían estar dentro Y cuántas fuera De primeras en esta defensa puede estar dentro Si unas 4 o incluso las 5, no hace falta que haya romers ¿Vale? Esta defensa más estándar que hay actualmente en R6 En este caso en Oregon Así que es lo que hay, ¿vale? Para empezar, siempre digo, siempre hay un escudo aquí colocado ¿Vale? Ni aquí adelante Ni aquí atrás, justamente en esta esquina ¿Vale? Aquí siempre hay o un Wamai O una DS de Jäger Cualquier cosa, ¿por qué? Porque en este caso esto va a hacer que los atacantes que entran desde aquí ¿Vale? Justamente pegan todo esto ¿Vale? Vean este escudo ¿Qué ocurre? Que este tío que está aquí escondido ¿Vale? Justamente este tío que va a estar aquí escondido Es apoyado obviamente Aparte de por los ADS Para que no lo maten a encima de granazos Va a estar apoyado por otra persona más allí ¿Vale? Que ahora lo veremos igualmente Gente, esta persona de normal puede ser O un smoke De normal suele ser alguien con escopeta En este caso es un smoke Por el tema del escudo ¿Vale? Ponemos aquí el escudo Aquí ponemos, como ya he dicho, el tema de los ADS Incluso aquí, ¿vale? Ponemos aquí los ADS Aunque lo suyo sería que lo pusiéramos justamente aquí ¿Vale? En estas paredes ¿Vale? En este caso ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando han tomado otras zonas? Pues bien, lo que hacemos cuando han tomado otras zonas Es coger, nos venimos para adentro Y chapamos, ¿vale? Pero bueno, antes de ir a eso Vamos a deciros la colocación En este caso Una persona iría aquí ¿Vale? Esperando obviamente Esta persona sin piquear ¿Vale? Nada de estar aquí No, no, esta persona literalmente Va viendo a través de los cristales ¿Vale? A través de esto Va viendo Que alguien pasa, digamos E intenta venir para acá Prefire ¿Vale? Incluso para arriba ETC ¿Vale? O incluso humo a lo cercano Tal y cual Pero nunca hay que arriesgarse con esta persona Que está aquí ¿Vale? Aquí iría una persona Aquí como veis Tenemos puesta esta defensa Que ahora os diré el porqué Como veis Tenemos tanto Un refuerzo aquí Y esto abierto Y un refuerzo aquí Y esto abierto ¿Por qué se refuerza este y este no? Porque desde aquí Como veis Cogemos toda esta cobertura ¿Vale? ¿Por qué se refuerza este y este no? Porque como veis Si nosotros estamos aquí campeando ¿Vale? No nos pueden dar Como veis La escalera ¿Vale? Como veis Esta será en muy buena posición Imaginaros que intentan tomar la torre grande ¿Vale? Pues desde aquí arriba Intentarían darnos a los que estemos aquí ¿Qué ocurre? Igualmente si llega hasta esta posición Alguien debería salvarnos ¿Quién es? Ahora os diré cómo ¿Vale? Pero igualmente es Desde este agujerito Una escopeta Disparamos Y desde aquí como veis Se podría defender Toda la entrada A torre grande ¿Vale? Justamente toda la bajada De torre grande Igualmente ¿Para qué sirven estos agujeros de aquí? Pues tanto para piquear Desde aquí ¿Vale? Tanto para piquear Desde aquí Desde esta columna Tanto para piquear Justamente desde aquí ¿Vale? Como veis Esto es para hacerlo Justamente desde aquí ¿Vale? Que podamos ver todo este ángulo ¿Vale? Incluso aquí ¿Alguien ha pasado? Pues podemos incluso verlo desde aquí ¿Vale? Tenemos toda esta cobertura Como veis Desde aquí veríamos prácticamente Todo, todo, todo ¿Vale? Que intenta subirnos Incluso desde aquí ¿Vale? También podríamos ver todo esto Igualmente seguimos Desde aquí abrimos un agujerito ¿Vale? Como veis Aquí veríamos absolutamente Todo esto Y ahora nos queda la parte de Freezer ¿Por qué esta parte? ¿Vale? ¿Por qué esta parte y no esta? Pues bien Esto se hace porque Como vais a ver justamente Desde aquí Toc, 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 toc Alejup Desde aquí veríamos todo ¿Vale? Se refuerza esta Que va justamente hacia principal ¿Vale? Y desde aquí defenderíamos Todo el tema de Freezer Tenemos un ángulo de 22-23 metros ¿Vale? La verdad es que bastante Bastante fuerte este ángulo Desde aquí Más del mismo Aunque también es de una cosa Este no daría falta Que piquease Por el hecho de que Una persona tiene que estar A ver si puedo pasar perfectamente Una persona puede estar Desde aquí holdeando ¿Vale? De hecho vamos a decirlo En este caso Las ubicaciones de los compañeros ¿Vale? Uno va a estar obviamente aquí Que va a ser el que Trate de evitar que alguien pase Justamente por esta zona En el momento que esta zona Digamos Otro compañero ha muerto Ha pasado un tiempo Y ya tenéis que Replegaros Lo que hacéis es El escudo Si no ha destruido Igualmente lo quedas Esto coges Lo chapas ¿Vale? Y así ya tendrías Todo esto seguro ¿Vale? Tendrán que estar rompiendo Este CTC ¿Vale? Como he dicho Una persona justamente aquí Otra persona O aquí O sea O aquí O aquí ¿Vale? Ya iríamos con dos personas La tercera persona Iría justamente aquí atrás Que esta persona iría Obviamente Ayudando Tanto al tema de torre ¿Vale? Como ayudando también Al tema de principal Desde aquí ¿Vale? Al tema de freezer Desde aquí ¿Vale? Pero bueno Una persona diríamos Que está por aquí Soporteando ¿Vale? Irían tres personas De momento Aquí estaría la cuarta persona Que por cierto Nunca piquéis Desde aquí adelante ¿Vale? Porque desde esta caja Lo podéis hacer mucho mejor ¿Vale? Como veis Desde esta caja Podéis ver toda la subida Obviamente Allí podéis poner Tanto un alambre Podéis poner también Tanto el tema De un guamay Para que no tire una granada ¿Vale? Pero eso hemos chapado Esta rapilla de aquí ¿Vale? Un guamay Yo lo pondría por ejemplo Aquí en esta posición ¿Vale? Porque van a tirar Si o si una granada La segunda Intentarán tirarla Pero bueno Como tú ya estarás advertido ¿Vale? Pues simplemente Con echarte para atrás Te sirve Como veis Esta sería la cuarta persona Y la quinta Tendríamos en esta posición De aquí ¿Vale? Justamente la quinta Estaría justamente aquí Piqueando esta posición de aquí Aunque lo he dicho No hace totalmente Demasiada falta Y la otra Aquí ¿Vale? Sería estos dos ángulos Uno por aquí O otro por aquí Obviamente esta es otra rotación Que hemos abierto ¿Vale? ¿Para qué? Para que al momento Que alguien haya pasado ya Justamente hacia el lateral derecho De Freezer Desde aquí puedas piquearle ¿Vale? Incluso Oye Que me ha tomado la posición Desde principal Y no puedo piquear desde aquí Como mi copia está aquí en el pasillo Vamos a apoyarle ¿Cómo? Entrando desde aquí ¿Vale? Y desde aquí Obviamente como veis Siempre picando aquella zona primero Porque es donde se suele poner la persona Ya que como veis Lo primero que suele hacer Esta persona Nada más bajar Desde escaleras Es ponerse justamente aquí ¿Vale? Como veis aquí No veríamos la rotación Y en fin Esta habría sido la primera Bueno La defensa en sótano Bastante Bastante buena Bastante estándar Así que desde ya Ya sabéis Un like arriba Si no lo sabíais Y si lo sabíais También ¿Vale? Hay que matar al algoritmo de Youtube Y hay que hacer que este vídeo se viralice ¿Cómo? Ya sabéis Con tema de muchos likes Compartid en vuestras redes sociales Ya sea en Twitter En Facebook En Instagram Por cualquier lado ¿Vale? Incluso por Whatsapp También me sirve Ya que así funciona el algoritmo de Youtube Y obviamente suscribiros Si no estáis suscritos al canal Por cierto Algo que no he dicho Es que alguien puede jugar aquí agresivo Pero bueno Es un poco arriesgado Una persona puede jugar aquí agresivo ¿Vale? Pero bueno Por cierto Tanto el que está en el escudo Como el que está por aquí Tienen que apoyarse ¿Vale? Ambos tienen que estar Totalmente compenetrados y comunicados ¿Por qué? Porque si no en el momento Que empiezan a pusear Desde aquí esta puerta A este tío se lo comen Y ese tío no hace nada ¿Vale? O sea tienen que comunicarse En el momento que empiezan a pusear Los enemigos Justamente a esta zona de aquí ¿Vale? A la zona de bunker Como queráis llamarlo Ah bueno mira Justamente si se llama bunker En el momento que empiezan a pusear Esta zona de aquí Por cierto aquí Podríamos meter tanto un alambre Aquí más de lo mismo En el momento que empiezan a pusear Este tiene que hacer pre-fires Este persona tiene que hacer pre-fires Aquí y este más de lo mismo ¿Vale? Que a ver que le superan Tiramos humo Pero bueno Vamos al siguiente Dormitorio cuarte niños Gente aquí hay varias variaciones Igualmente Pero bueno Os voy a enseñar la más típica ¿Vale? Venimos a hacer la zona de ático Estas dos se van a cerrar siempre ¿Vale? Tanto una como otra En este caso lo suyo Es meter un caíz Aunque bueno Estos lo van a abrir igualmente Al menos si son inteligentes Porque os explico Esta manera de defender Es justamente Te metes una aquí Bueno te metes los dos refuerzos Pones aquí una inhibición Ya sea un mute Abajo o un caíz arriba ¿Vale? Pero lo que va a hacer el atacante Si en este caso es Listo ¿Vale? Porque os digo Esto se hace en rango alto Para atacar esto Lo que se hace es Se toma torre grande Y lo que se hace es Abrir aquí abajo ¿Vale? Con un maverick Con ese maverick ¿Vale? Vamos a Voy a aplicarlo Para que vosotros lo sepáis Conterrestar esta defensa Como tal ¿Vale? Vámonos para adentro Vale Como ya he dicho Se toma esta zona de aquí Como atacante Esto se abre con un maverick Y mientras que se abre con un maverick Otra persona campea ¿Vale? Justamente esta posición Para ver justamente Toda la zona de ático Igualmente Esto como va a ir para En su gran mayoría Para gente que Digamos Rango intermedio Intermedio alto ¿Vale? Voy a explicarlo así ¿Vale? Ponemos estos dos refuerzos aquí Aquí se va a quedar igualmente una persona Pero bueno Ya explicaré el tema de la gente De momento vamos a poner refuerzos Un, dos refuerzos Tres refuerzos Cuatro refuerzos Cinco refuerzos Seis Siete refuerzos Y ocho refuerzos Como veis sobrarían dos Vale Ahora bien Os explico las rotaciones Hemos abierto Tanto una aquí Para obviamente comunicar entre bombas ¿Vale? Tanto la bomba como tal Con la zona de ático ¿Vale? Hemos abierto también la trampilla ¿Vale? Para que cuando la persona que esté aquí Pueda o quiera campear Pueda campear Tanto la zona de mítin La entrada Como aquella de allí ¿Vale? Tanto aquella Para toda esta posición de aquí Para cuando esté entrando y tal ¿Vale? Bastante fuerte ¿Vale? Pero bueno Tendríamos esto de aquí, tendríamos esta rotación Que es la que acabamos de ver justamente Tendríamos esta rotación de aquí, vale Que simplemente se rompe Así ya está, vale, por lo tanto se rompe Para que tú puedas pasar y se abre como veis Hacia los laterales, ¿para qué? Para que tú puedas campear Esa puerta desde aquí, vale Ahora vamos a aplicar un poquito todo, y esta se abriría El suelo, vale, justamente por aquí Aunque bueno, en este caso se abriría el suelo Vamos a poner esto aquí para que vosotros lo entendáis Porque he visto todo esto Para que vosotros lo sepáis, la colocación de los En este caso de los aliados son Una es, una persona aquí situada Vale, que esta persona va a evitar, con este escudo Es obligatorio, va a evitar que la Pues en este caso los atacantes entren por aquí, también obviamente Para meter un poco de presión a este lado, para cubrir también La zona de blancas, vale, pero bueno, en principio es Este de aquí, este de aquí va a ir rotando Entre aquí Y aquí atrás, vale Va a ir cubriendo justamente toda esta posición Es decir, esta persona va a cubrir tanto Esto de aquí, vale, tanto esto Como esto, vale Y por cierto, porque he abierto yo esta pared, para que vosotros Veáis que desde esta ventana, vale Si puedo romperla rápidamente Ahí está, para que vosotros veáis que desde esta ventana, vale Si, bueno, se puede hacer igual, vale Por eso no es muy recomendable justamente quedarse aquí atrás Sino lo suyo es defender desde aquí atrás, vale Porque tenemos la cobertura de esta cama, vale Por eso lo he abierto, aunque como he dicho Esto se abre justamente por aquí abajo, vale Para que, para que en el momento que nosotros estemos por aquí Y sepamos que antes alguien va a entrar Lo que hacemos es tirarnos al suelo Y esperar a que alguien entre Porque nosotros le veríamos los pies al saltar Y tendremos toda la ventaja, pero bueno Colocación de los personajes o de las personas Una por esta zona, vale O sea, una por aquí Para que cubra, como he dicho Tanto esto como esto Para que, como he cogido este ángulo Tanto esto, vale Tendríamos una Otra persona vendría O estaría en ático, vale Que en este caso Esta persona de ático vendría Para cubrir Y que nadie reapalease En estas ventanas, vale Que esta ventana como estáis viendo Justamente esta de aquí Vale Tanto esto Como para evitar un poquito también Que entren desde abajo Tal y cual Vale Incluso cuando estén atacando Todo aquello Por todo, aquí se tiene que haber Obligatoriamente Jäger o ADS Vale ¿Dónde? Aquí Vale, aquí hay que meter O un Jäger Perdón, un ADS de Jäger O en su defecto O a más Vale, al menos dos O al menos uno ¿Vale? Porque pues te pueden tirar Desde abajo Desde la ventana También te pueden tirar cositas Por todo, esto de aquí arriba Se abre ¿Para qué? Para que tú puedas tirar El C4 hacia la zona Como estoy viendo De máster como tal ¿Vale? O de trofeo ¿Vale? Como voy desde aquí Justamente para que caiga Justamente aquí ¿Vale? Se podría jugar aquí agresivo ¿Vale? Abriendo un poquito aquí Los suelos Tal y cual Abriendo justamente aquí Pero bueno No es recomendable Igualmente ya tenemos dos personas Defendiendo Que sería una Toda esta zona Otra esta zona de aquí Que defendería que no entrase en porático El tema de que nadie repelease Y también obviamente Para cuando Alguien estuviera repeleando En aquella de allí O incluso cuando abrisen la brecha Tendríamos de momento dos personas ¿Vale? La tercera Vamos a ponernos justamente Aquí en blancas ¿Vale? De ventana doble Obviamente con mucho cuidado Del tema de los piqueos Y esta zona de aquí ¿Vale? También esta zona de la brecha ¿Vale? Y también la zona de abajo Aquí siempre que se salga Imagínate que escuchas algo Prefire y para dentro Aquí tiene que haber O una alarma de proximidad Aquí arriba colocada O alambre ¿Vale? ¿Para qué? Obviamente para que te entere Cuando alguien está subiendo ¿Vale? Y como veis de momento Tendríamos tres Las otras dos personas Una de dos O pueden estar romeando O pueden estar como ya he dicho Una persona aquí jugando agresiva ¿Vale? Ya sea con un escudo O jugando aquí agresiva Tal y cual Incluso jugando aquí tranquilamente ¿Vale? Jugando por esta posición ¿Vale? O lo he dicho Dos personas romer ¿Vale? Aquí de hecho de normal Para que vosotros lo sepáis Se suele colocar O suele haber varios romers Uno de hecho suele estar Por aquí abajo ¿Vale? Por ejemplo un pulse Una persona con C4 Se suele colocar justamente aquí arriba De hecho se lo voy a poner Justamente aquí Porque como veis Esto es la entrada De master ¿Vale? Justamente donde se va a poner Ese... ¿Cómo decirlo? Esa carga Esa térmica De Thermite ¿Vale? Porque como veis Justamente es esto de aquí ¿Vale? Aquí suele entrar una persona A colocar la carga de Thermite O incluso el Ace Se suele colocar aquí Pero bueno En principio Aquí abajo suele haber una persona Aunque esa persona No suele estar ahí abajo campeando ¿A qué me refiero con eso? Obviamente los atacantes Van a estar campeando Toda la zona Es decir Una persona siempre se va a colocar Por eso lo sepáis En esta ubicación ¿Vale? Los atacantes siempre va a estar Aquí cubriendo toda esta parte ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando ya sepamos Que van a abrir O que van a estar entrando En esa posición Una persona debería colocarse Justamente en esta zona de aquí ¿Vale? En la Z A tu cubriendo que no entre Desde el principal ¿Vale? Como veis También se puede cubrir Aquí Esto se llama Z Porque como veis Hace una Z ¿Vale? Como veis La Z ¿Vale? Pero bueno Lo he dicho Tres personas en punto Dos fuera Y si no Cuatro dentro Uno fuera O los cinco dentro Pero bueno Obligatorio Esta persona aquí Obviamente aquí tiene que tener Varios ADS Ya sea o aquí ¿Vale? O allí ¿Vale? Para que cuando te tienen cositas Desde la ventana Pues tú lo sepas Pero bueno Una persona justamente aquí Controlando todo esto ¿Vale? Pues solo lo sepáis Cuando abran la brecha Una Otra aquí para cuando Obviamente estén entrando Incluso desde aquí ¿Vale? Para que este tío pueda Cubrir todo esto Incluso desde aquí atrás ¿Vale? Aquí serían dos Incluso también como veis Desde aquí ¿Vale? Puede cubrir el tío Otra persona en ártico Tanto cubriendo esta posición de aquí Como cubriendo tanto ventana Por si empiezan a pulsar desde aquí Empiezan a abrir la brecha Incluso ¿Vale? Cuando empiezan a entrar A esa zona de trofeos ¿Vale? Y tendríamos tres personas Las demás Ya sabéis A gustos colores ¿Vale? Obviamente aquí O una de ese Estaría bastante bien Lo he hecho Si tuviéramos un jigger en el equipo Sería uno aquí ¿Vale? Otro justamente En este de aquí Dos Y la otra aquí atrás ¿Vale? Tres Para que este tío no lo tirasen Desde blancas ¿Vale? Así esperaríamos ganar más Tanto de la ventana doble Tanto de blancas Como hacia acá ¿Vale? Sencillo Amigos Bastante sencillo Por cierto Cuando he dicho que una de ese Va aquí Obviamente este de ese Lo pueden romper Podéis ponerlo por aquí ¿Vale? O sea podéis ponerlo en esta pared Para que cuando alguien tiene Pues lo pare Pero bueno Cuando me refería aquí Es que tiene que venir Una de ese Para que tape esta ventana Igual que os he dicho Otro por aquí Para que tapas justamente Desde blanca Seguramente os he dicho Otro desde aquí Para que tapas justamente Desde la zona de trofeo ¿Vale? Pero bueno Pasamos así que tal Así que sí Por cierto Una variable que hay en este mapa Es que en lugar de por ejemplo De reforzar esta de aquí Como acabamos de hacer Lo que podemos hacer Es romper justamente Los suelos ¿Vale? ¿Para qué? Para así defender Desde aquí arriba ¿Vale? El tema Perdón Defender desde aquí abajo El tema del salto ¿Vale? Sería así mucho más sencillo Pero bueno Esto es una variable ¿Vale? Si lo queréis reforzar Para que no hagan Walven Y tú defender Desde aquí más seguro Perfecto Que queréis abrirlo Y así esperar tal Perfecto también ¿Vale? Exposición de cocina Y comedor Aquí vamos a utilizar Unos 8 de 10 refuerzos Hay 2 que pueden sobrar O ponernos donde tú quieras Y etc ¿Vale? Vamos a tener 1 y 2 refuerzos Mirando hacia la torre pequeña 2 Este es opcional Para vernos 3 4 Aquí no tenemos Ninguno más 5 ¿Vale? Vamos justamente Tenemos 5 6 7 Y el 8 Aquí está No me acordaba El 8 Es la trampilla ¿Vale gente? Estos serán los refuerzos ¿Vale? El tema de las rotaciones Vamos a empezar justamente por aquí ¿Vale? Estas rotaciones Están hechas Para que tú puedas Pues eso Puedas literalmente Tanto holdear ¿Vale? Como pasar de un lado para otro ¿Vale? Tanto de un lado como de otro ¿Vale? Pero te vas a apetecer Primero las posiciones Y luego diré El tema de por qué Esas rotaciones ¿Vale? Porque si no Creo que no se entenderá ¿Vale? Una persona va a estar Sí o sí En esta zona de duchas ¿Vale? ¿Para qué? Tanto para evitar O esperar a que alguien Entre justamente Por la torre pequeña ¿Vale? Justamente abrimos Como veis Esta posición de aquí ¿Vale? Justamente los suelos ¿Vale? Aquí tendríamos a una persona Aquí tenemos que tener cuidado Porque es donde tenemos Esta ventana aquí Así que Aquí va a venirse Una de ese De Jäger O varios guamais ¿Vale? Aquí tenemos una 100% ¿Vale? Para que pique tanto Esta posición de aquí Como justamente Por si toman Esta posición de aquí O cuando hayan Como veis Roto esta zona de brecha ¿Vale? Tendríamos aquí Una persona En esta posición Otra vamos a tenerla Justamente en esta zona De L de aquí ¿Vale? Tanto para ver Obviamente que a este tío Que está en duchas No se lo coman Desde este pasillo ¿Vale? Oye Imagínate este que está aquí En duchas Oye Han entrado Están en el pasillo Vale Este tío que está aquí En la L Debería piquear Tanto esto Como la Z Tanto la Z Escaleras Y ventanas ¿Vale? Como veis Estamos defendiendo justamente Esto de aquí Este tío lo único que tiene que hacer Es defender este pasillo ¿Vale? Como veis Tanto puede defender Cuando pasen De todo esto ¿Vale? Así desde el suelo Como veis van a pasar corriendo Tenemos Ahí lo tenemos Toco toco Tenemos hasta aquí De ver ¿Vale? Tenemos bastante En este caso recorrido Tanto si alguien pasa Justamente desde esta posición Se vería Tal y cual Pero bueno Teníamos Una persona en duchas Otra persona aquí En esta zona de L Por esto gente Cuidado con esa trampita Que no tiren Una granada Pero bueno En principio no debería mataros Por lo dicho Solo debería estar O por aquí ¿Vale? O mirando aquella posición O mirando arriba O aquí La persona de duchas Como la persona que está En seguridad ¿Vale? Aquí hay una persona Metida en seguridad ¿Vale? Como veis hemos abierto De un lado a otro Y de aquí de un lado a otro Y por supuesto Aquí que se pueda saltar ¿Vale? Esta persona que está en seguridad Le dice a la persona Que está en L Que es esa persona Que estaba allí ¿Vale? Oye Me viene alguien por la Z ¿Vale? Es decir Porque desde aquí Se va a escuchar Todo esto que venga Por eso aquí podemos poner Un alambre Lo que sea ¿Vale? Oye Que vienen desde Z Pues ¿Qué hace este tío? Desde aquí Coge y apoya Al compi ¿Vale? Justamente se queda desde aquí O se queda justamente En este ángulo Y el de la seguridad Dice Piquea ahora Justamente en el momento Que piquen ¿Vale? Podrían piquear los dos Y así matar a alguno de ellos ¿Vale? Pero bueno Una persona va a estar aquí En seguridad Que va a piquear tanto Esta zona Por si vienen desde La zona del freezer ¿Vale? Aquella por si quieres jugar un poco más agresivo Pero en principio No debería ¿Vale? Para ver esta zona de Z ¿Vale? Para ayudar un poco Por ejemplo A la persona que está en L En caso de que alguien Le vaya desde la cadera Ayuda desde aquí O para lo que está diseñado Que es justamente Para ver a las personas Que entran en punto ¿Vale? Tanto desde aquí Se puede coger un buen ángulo Tanto de aquí En el caso de que tengan La brecha abierta Tanto de aquí Hacia la zona de la puerta ¿Vale? O hacia la zona de la brecha ¿Vale? Tendríamos de momento Tres personas Una persona Se quedaría aquí en punto ¿Vale? Sería una cuarta Que sería O aquí Bueno, si sería aquí ¿Vale? ¿Para qué? Para mirar tanto Aquella zona Como aquella ¿Vale? Y también Esta posición de aquí Apoyar a este tío En el momento Que van Puseando la zona De Z ¿Vale, gente? Este tío dice Oye, venid por la zona De Z El de L Se gira para acá Este tío Se gira para acá Y así Como veis Pilla un ángulo De aquella posición ¿Vale? Es bastante sencillo Tenemos, gente Tres personas Obligatorias en punto Este tío de aquí A ver No es obligatorio del todo Pero bueno Puede estar también Y la quinta persona Puede estar romeando ¿Romeando dónde? Una de dos O en la zona De 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 Mitin ¿Vale? La zona de Bueno, justamente Esa zona de ahí atrás O se queda estático Aquí arriba ¿Vale? Justamente defendiendo La zona de la torre pequeña Aquí este tío Seguramente lo van a sacar ¿Vale? Porque es su función Los atacantes Tienen que sacarlo ¿Por qué tiene que estar Este tío aquí? Obviamente para cubrir Todos estos suelos ¿Vale? Pero bueno Tampoco es algo Tan necesario Por lo que Si no queréis Quedaros aquí No hay problema ¿Vale, gente? Este suelo Durete, ¿eh? Pero bueno Se suele romper Con un sledge Y con este sledge Lo que se hace Es ver como veis Todo esto ¿Vale? Obviamente tanto Mute, Caid, Jager Guamai Son más que repien Recibidos aquí Pero bueno En principio Esta defensa es así De sencilla ¿Vale? No hay riesgo A no ser que obviamente Pues os tomen Por sorpresa Tal y cual Pero bueno Si una persona cubre Desde aquí el salto Otra persona desde la L Otra persona en la Z Igualmente Ya os he dicho ¿Vale? No hay defensa perfecta ¿Por qué? Pues si no No se podría atacar De ningún momento ¿Vale? Pero bueno Este tío puede tanto Defender esto de aquí ¿Vale? Como esto de aquí Por cierto Esta actuación está hecha ¿Vale? Para que como veis Mirad esa ventana ¿Veis? No me puedan ver ¿Vale? Cuando yo estoy pasando Justamente desde aquí Ellos no me puedan ver Y aquí me adoré mismo ¿Vale? Tiene mucho que ello Pero al principio Desde aquí no deberían Así que Esta defensa de La Zorra de Cocina y Comedor Bastante buena La verdad Bastante buena Tema de ese Los Guamais Tal y cual A ver aquí obviamente Un tiene que venir Justamente como ya he comentado Al principio ¿Vale? Una de dos O lo ponemos justamente aquí ¿Vale? Sería lo suyo Para que llegase todo este alcance O lo pones por aquí ¿Vale? Para salvar a esta persona Y luego ya En zona de seguridad ¿Vale? Uno allí O un par de ellos allí Y luego otro aquí ¿Vale? Esta zona es bastante fuerte Pero si el de aquí Se ve acorralado por lo que sea Una de dos O rompe aquí ¿Vale? Que sería lo suyo O bueno Si quiere asegurarse Esto se refuerza ¿Vale? Y así no lo pueden matar De ninguna manera Pero bueno Aquí se pondrían Si o si ADS ¿Vale? Ponemos por aquí un Guamai O ponemos por aquí Una de ese Jaeger O por aquí ¿Vale? Que no lo venden de fuera Pero en principio De comedor Se puede derrotar desde aquí ¿Vale? Desde aquí se va viendo Como veis tenemos la cobertura Justamente de esta mesa Y desde aquí te diríamos Pues todo ¿Vale? Pero en principio Esta ha sido la defensa Amigos Y última defensa Meeting Salar reuniones Como queráis llamarlo Y cocina ¿Vale? Aquí hemos gastado 10 refuerzos Esta de normal No se suele elegir Porque bueno Por la lógica del juego Siempre eliges 3 de 4 defensas Esta igual Te puede salir Pero es muy complicado ¿Vale? Igualmente vamos a ver Los refuerzos Que serían 1 2 3 refuerzos 4 refuerzos 5 refuerzos Y 6 Verde irían 6 Aquí abajo ¿Vale? Tenemos toda esta defensa Tenemos 6 refuerzos abajo Vamos a ir justamente Para arriba Para ver los otros 4 ¿Vale? Aquí vamos a defender Desde arriba Desde las alturas ¿Vale? Tenemos 6 7 8 9 10 Como habéis visto Todas las trampillas Están abiertas ¿Por qué? Porque como he dicho Vamos a defender Desde las alturas Desde aquí Desde las trampillas Defenderíamos Tanto la entrada Desde torre grande Defenderíamos también Desde justamente Hacia Bueno Hacia esta rotación También veríamos Desde aquí Todo esto ¿Vale? Arriba va a haber Unas 2 o 3 personas ¿Vale? Y las otras Están o en punto O romeando ¿Vale? Más cositas Por ejemplo Aquí tenemos la rotación ¿Vale? Estoy un poco re frío ¿Vale? Desde la grabación anterior De la otra defensa Pasado un día Pero bueno Estoy un poco constipadillo ¿Vale gente? Pero bueno Es lo que es Así que desde ya Obviamente un buen like Para que se me pase re frío Madre mía Que llevo encima Te lo juro Pero bueno Nosotros tenemos desde arriba Vamos a ver Tema de refuerzos Como ya hemos visto Tenemos aquí esta rotación Tenemos aquí a ver Todos los suelos Y aquí una rotación Donde se debería colocar Cada persona ¿Vale? Para empezar Una debería estar Tomando una de dos O esta posición Para ver tanto Blancas Como las dobles O incluso aquí ¿Vale? O sea Cale las bancas Una por esa posición ¿Vale? Que tome más o menos Todo eso Otra debería estar Por aquí ¿Vale? Cubriendo y haciendo Un poquito de soporte Al compañero que está En dormitorios ¿Vale? Para cubrir todo esto Que no lo puse desde arriba Y otra persona aquí arriba ¿Vale? O incluso estas dos Pueden ser la O sea Esta persona que puede estar aquí O que debe estar aquí Puede ser una de las que esté Por aquí romeando ¿Vale? Es decir Por aquí vamos a tener Mínimo dos Tres personas arriba ¿Vale? ¿El por qué? Porque desde abajo Como veis Se puede tirar un tema De C4 Desde aquí En el momento que estén puseando En fin Se puede hacer todo desde abajo Desde arriba ¿Vale? Perdón Más cosita gente Joder como estoy resfriado ¿Vale? Esto como has visto Ha abierto de un lado a otro ¿Vale? Porque obviamente Esto es una zona muy importante ¿Vale? En el momento que empiecen a pusear Como en partidas anteriores Como en defensas anteriores Oye que me pusean la Z Me pusean la L El que está arriba Defendiendo las zonas blancas Bajaría ¿Vale? Aquí sería toda esta defensa Bastante fácil Tendríamos por aquí Esa persona Que podría picar Tanto esto Como esto de aquí ¿Vale? Vamos a verlo Para que vosotros lo sepáis Podría ver tanto esto También podría ver parte De meeting Como esto ¿Vale? De aquí también De aquí también Desde aquí ¿Vale gente? Vale Vámonos Al hub Esta la defensa Lo he dicho Más estándar ¿Por qué? Porque es una zona Que no se suele defender Casi nunca ¿Vale? Esto se refuerza obviamente Para dar mucho más cobertura A todo esto ¿Vale? Pero bueno Dos o tres personas arriba ¿Vale? Y otra Pues una de dos Otra persona por aquí abajo Buscando un poco de Pues esos ángulos tal y cual Que por todo esto se puede romper ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Se puede romper Para coger algún otro ángulo Pero tenéis que tener en cuenta Que entonces pueden ver desde allí ¿Vale? Pero bueno Eso ya hago dos colores Una persona por aquí ¿Vale? Dando un poquito de información Diciendo Oye me van a abrir tal ¿Vienen desde dónde? Si abren esto Desde arriba Tienen todo el ángulo Hacia eso ¿Vale? Y la otra Pues aquí ¿Vale? Si es que en verdad es eso O sea Son tres o cuatro personas Y la quinta Que rome si quieres ¿Vale? Son dos personas arriba Una persona aquí en seguridad Ciencias personas por aquí La otra puede estar romeando Incluso apoyando a los de arriba Porque son los de arriba Los que van a tener Todo el peso a defensa ¿Vale gente? Aquí ADS Es bastante sencillo Casi todos van a ir arriba Los ADS ¿Vale? Porque aquí no va a hacer falta Pero bueno Así de sencillo Vale amigos Y sin más Pues los despedimos justo por aquí Mi gente Espero que os haya gustado muchísimo Este tipo de vídeos De más guía Más centrados en Pues eso En aprender como tal Obviamente espero que lo agradezca Con un buen like Una buena suscripción Y obviamente compartiendo Y dando un buen comentario Donde va a ser si no En fin mi gente Un prehacer Y nada Que estamos muy cerquita De los 450.000 suscriptores Así que Vamos arriba ¿Vale gente? Ya sabéis que hay que dar Un poquito de caña Al algoritmo de Youtube Como ya sabéis Con muchos likes Si tenéis ahí Muchas cuentas Dadle muchos likes A estos vídeos Porque si que es cierto Que otras veces Que he intentado hacer Este tipo de guías De como defender los mapas Han sido muy poco apoyados Así que os agradecería Enormemente Que le tiráis un fuerte apoyo Porque si no No voy a hacer más ¿Vale? Ya en su momento Hice 3-4 vídeos de este estilo Me llevaba mucho tiempo Y no veía un buen resultado Mucho apoyo Así que dije ¿Para qué hacerlo? Pero bueno Espero que en este caso Lo agradezcáis Y lo apoyáis Con un muy rico tazo like Adiós gente Nos vemos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo